La cadena tiene uncio, a veces ella tata, se llama de apellido, visorito, que la jura levant de la renunciación, se regala de los dos amigos. La cadena tiene un precioso, que se llama de apellido, visorito, que la jura levant de la renunciación, se regala de los dos amigos. Una tucera, pa' la alegría, más adentro, que su cuerpo para ganar mi vida, toda la sabruta, mala tu truco, alegría, más carenada. ¡Ve, le, 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 le! ¡Ve, le, 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 le! La mirada se acercó y sin desilada Me agarró fuerte la cara Y a la pista me agarró ¡Macho, que rusa! Ella me bate como si no me lo debe estar Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza ¡Macho, que rusa! Ella me bate como si no me lo debe estar No se vení por donde ya Y donde venió Y donde vivió Fuerte los aplausos Para las payasitas ¡De la alegría! ¡De la alegría! ¡De la alegría! ¿Sabes que me saca el corazón? ¡Macho, que rusa! ¡Dale, le, 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 le! ¡De la alegría! Si te vienes puerto ahora, que no vuelvo a mí, mirarte que es lo que esto por completo, eres el centro de esos ojos, universo paralelo, pero brillo al ojo, mirarte que te quiero, que te quiero. Universo paralelo. 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 Estas son Sandra, Mercedes, Isabel, Papear el Mundo Acompañamos con las palmas arriba Las palmas de la alegría Las palmas de la alegría Las palmas de la alegría Las palmas de la alegría